Aquí está, nuestra chica esvígena, luz que te alumbra a tu corazón Legendario, José Piamunga, póngale sentimientos en esos teclados Y esto va, para todos aquellos que va en busca de un mañana mejor Karuta mirini, janta namaskaspa, karuta mirini, janta namaskaspa Ni uca jacta manta, ya que ya mirini Ni uca jacta manta, ya me juccherini Ni uca mamita tá, saquishpá mirini Ni uca mamita tá, a xitaspa mirini Tu cuita saquishpa, ya que ya mirini Tu cuita saquishpá, ya me juccherini Y con esto vamos a diferentes partes del Ecuador y el mundo entero La soledad y la distancia me lastima 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 Y nos vamos creando sentimientos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!